Bien, despertaremos en Nato ¿Aquí en Nato? Pues ya estaban despiertos Nato Nato, no Nato Ole, chico, que no nos vayáis pa' casa A que no, a que no nos vamos pa' casa, yo Que solo son las 8, que tengo que aumentar mi récord Va, hasta Vamos al pibola Pero yo quiero el lápiz, pero Al pibola Chico, le metemos al pibola Al pibola Al pibola Que cogera hipotermia y que morida Se lo come a los dineros Vamos a ver a qué Vamos a ver a qué Sí Y librada no, que son fios los vocales Y como subimos Hablando inmediato